José Maldoria Medina, ¿por qué hay un porcentaje también de gente que dice que no votaría por usted? Y un criterio abierto también, a lo último visto en números. Adelante desde La Pascana, en pleno corazón de Santa Cruz Plaza Principal. Gracias John. A ver, más bien creo que hay un ínfimo porcentaje de votos negativos hacia mi persona, solamente un 4% frente a 37% de Reyes Villa y 21% de Evo Morales. Entonces creo que es importante señalar que hay un porcentaje muy pequeño de visión negativa, de rechazo hacia mi persona. A ver, yo quisiera comentar tres aspectos que creo que son importantes. Primero está el hecho de que creo que todos los analistas coinciden de que esta va a ser una elección donde hay fundamentalmente cuatro candidatos. Esa idea, ese propósito de querer polarizar entre dos candidatos ha fracasado. Claramente, como dicen los cuatro analistas, esta es una elección donde hay cuatro candidatos y son los cuatro candidatos que están en carrera hasta el 6 de diciembre. Ese creo que es un punto fundamental porque hasta hace poco, tanto el oficialismo como Reyes Villa planteaban de que era una polarización, una carrera de dos. Eso no está sucediendo. Un segundo punto, escuchábamos que la población está preocupada básicamente en tres temas y nosotros tenemos un programa, tenemos un programa para responder a las preocupaciones que tiene la población. Primero, hoy día en la Ciudad de La Paz hemos hecho conocer la propuesta central que la vamos a llevar a todos los ciudadanos y ciudadanas bolivianas, que consiste en ofrecer crédito en capital semilla para iniciar nuevos emprendimientos, para iniciar nuevas microempresas con recursos que el país tiene. Hemos escuchado como el actual gobierno ha ofrecido mil millones de dólares a yacimientos. Nosotros creemos que no es bueno darle dinero a los políticos, no es bueno darle dinero a otros santitos y por lo tanto proponemos que esos mil millones de dólares que tiene el país se los pueda entregar a través de créditos a la ciudadana. Estamos proponiendo un millón de créditos en promedio de mil dólares para iniciar nuevos negocios, microempresas, iniciar talleres, iniciar pequeños negocios de manera tal de que el principal problema que hay en nuestro país, la falta de empleo, la falta de oportunidades económicas que ha obligado a que más de medio millón de compatriotas se tengan que ir del país, se pueda resolver de esa manera. El segundo problema, la segunda preocupación que hay en el país es la falta de unidad, la confrontación. Nosotros proponemos unir al país a través de la producción, que los nueve departamentos del país puedan trabajar juntos, puedan trabajar como nueve hermanos y una familia. La tercera preocupación que tienen los ciudadanos bolivianos, como hemos escuchado, es los abusos que ha cometido el MAS, los abusos contra los derechos humanos, la intervención prácticamente del Poder Judicial, cómo se ha cerrado el Tribunal Constitucional, los enjuiciamientos a la Corte Suprema. Es fundamental tener medidas muy claras para ponerle un freno a los abusos del MAS. Y finalmente decirle, John, que nosotros vamos a hacer campaña estos próximos 63 días para ir por el sí a la autonomía en los cinco departamentos del país. Creemos que es importante que el proceso de autonomía se dé en los nueve departamentos del país, inclusive en La Paz ya se están discutiendo los estatutos autonómicos. Entonces, para que vaya el país juntos hacia un proceso de autonomía que traiga trabajo y que traiga unidad, es necesario que votemos por el sí a las autonomías el 6 de diciembre. Muchas gracias, don Samuel Loria Meina. Muchísimas gracias por participar con nosotros, por aceptar esta primera invitación, y lo tendremos acá en nuestro programa. Invitamos al candidato, Evo Morales, invitamos al candidato a vicepresidente, Álvaro García Linera. La invitación es siempre cordial y está, por favor, abierta, porque su asistencia a este centro de información y de debate es muy importante para que la gente decida. Pero la representación está ahí, lo hable, de Ana María Romero de Campero, por el más. Señora Ana María, y vamos a hablar de estos números, por favor, un segundo. Bueno, John, recogiendo lo que ha dicho la gente, yo creo que el denominador común ha sido el de la unidad. Ha habido un llamado por la unidad. Y en este momento podemos hablar de unidad en la diversidad. Cada región, cada pueblo, con sus peculiaridades. Creo que los bolivianos tenemos que ser capaces de hacer un país con todos los cambios que ya se han dado, con lo positivo, enmendando las cosas negativas, pero siempre mirando hacia adelante. Yo creo que eso es lo que quiere la gente. No que nos revolquemos en nuestras desaveniencias, que sigamos complicándonos la vida por cosas pequeñas que no valen la pena, sino que verdaderamente para encarar el tema del empleo, para encarar el tema de la inclusión que es tan importante, para encarar el tema del desarrollo, de un desarrollo con equidad, de un desarrollo con justicia, lo primero que nada es encontrar esos puntos de convergencia, vale decir, la unidad. Creo que ese ha sido el denominador común que nos ha llegado de los diferentes departamentos. Muchísimas gracias, señora Ana María Romero del Campero, por también estar con nosotros. Una buena noche y buen comienzo de semana. Pero, por ejemplo, la gente en el país está muy bien enterada de que en enero podríamos tener una segunda vuelta. La gente, ¿qué dice? ¿Se dará o no una segunda vuelta? El presidente Evo Morales comentó hace segundos nada más que quisieran ir por los dos tercios. Esto podría ser posible porque con estos números que usted vio esta noche, ¿cómo estaría conformada la representación en la Asamblea Plurinacional desde diciembre? Todo esto y más acá, porque usted quiere las respuestas, nosotros hacemos las preguntas para que sea usted quien gane. Ya volvemos, usted elige. ¡Suscríbete al canal!